Desde el primer Santiago de América para el mundo, Santiago de los 30 caballeros, le presento el poema Muérdeme los labios de la página Utopías en el Caribe. Muérdeme los labios, desata locura, vuélvete una fiera, muérdeme los labios para morir. En la eternidad de un beso, mátame con tus besos, desata tu instinto salvaje, suyúgame, quémame, atormentame, que muero de amor. Por un beso, conviérteme en flama ardiente del amor, ardiendo en la hoguera de tu amor, convirtiéndome en llamas azuladas de un volcán, que luta, sol, amor y ternura. Haz lo que tú quieras con mi ser, eres la dueña de este amor, que sueña contigo. En noches estrelladas, entre besos, ternura y locuras, quémame ardientemente con tus besos, déjame marcado, hechízame por siempre y para siempre, que el mundo conozca de alguien que muere de amor por ti, y que desea una llovizna de tus besos, para vivir por siempre hechizado en tu amor. Con tu instinto, felino, devórame con tus besos ardiente, de luna y de fuego, bésame, que lo sienta en las entrañas, y me quede sin aliento, para morir por siempre, y para siempre, en la eternidad, de tus besos tan solo. Muérdeme, los labios, muérdeme, mujer. Sentir tu piel, olor a fruta fresca, sabor intenso a flor de cerezo, es una fragancia intensa cuando pasas, una ciudad imaginaria de una vida sin igual, sentir tu piel, olor a grosella madura, a guayabita de bosque, es un mágico sabor de recorrega, el sentido de él, es como embriagarse de mieles de otros mundos, como un concierto de ángeles, cantantes, son los sentires de tu piel. Sentir tu piel, es como manosear una fruta deseada en los años de nocedad, como recoger cajuiles, ir a los bosques vírgenes de tu imaginación creadora, sentir el secreto que emana, que el olor de tu piel, es andar entre caídos, carambolas y buen vino, es como catar el paladar de un café valenoso, arábico o de a tu piel, es sentir tu piel, permear el olor intenso de tu piel amasónica, de tu piel de hechas soñadoras, de Venus del Milo, de mujer apodicida. Madura el nispero en un aposento, envuerto en corpiños, vivir de los recuerdos de este olor sin igual, me refleja el sol y solo pinzar de este baño de placer, es como tener de frente la monalisa de Leonardo, lo fresco de Miguel Ángel del Greco o los cuadros de Rafael. Sentir tu piel de terciopelo, es sentirse en el firmamento, viajando entre las estrellas, entre gozas y luceros, por eso siempre me deleito, con ese olor sin igual, es sentirme priagar de esas piel suave y tierda, es como sentirse tomando en la taberna un vino bien añejado, por el correr de los años, sentir tu piel, es estar cerca del cielo. No te pierdas en mi, Gracias por ver el video.